Estoy metido en un lío Y no sé cómo voy a salir Me buscan unos amigos Por algo que no cumplí Te juré que había cambiado Y otra vez te mentí Estoy como antes colgado Y por eso vine a ti Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría Y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Mañana cuando despiertes Estaré lejos al fin No creo que pase nada De otras peores salir Si acaso no vuelvo a verte Olvida que te hice sufrir No quiero si desaparezco Que nadie recuerde quién fui Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que esta noche es la más fría Y no consigo dormir Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Agárrate fuerte a mí María, María María, y no llores más por mí Volveré por ti algún día Y escaparemos de aquí Agárrate fuerte a mí María, agárrate fuerte a mí Que tengo miedo y no tengo dónde ir Que tengo miedo y no tengo dónde ir No tengo miedo y no tengo qué miedo y no tengo dónde ir